Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy, muy bien. Vamos a dar inicio a, pues, una lección más en nuestro curso de Comunicación y Lenguaje. Para esto es muy, muy importante que podamos concentrarnos, porque vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar acerca del verbo y vamos a ir a la página 134. Si te das cuenta, el título en realidad dice El Verbo y sus Desinencias. Cuando hablamos de una desinencia, hablamos de una variación, ¿sí?, que se da en la forma verbal o en el eczema para que la desinencia nos pueda dar a entender quién desarrolla la acción, cuándo desarrolla la acción y en qué modo la desarrolla. Y tú dirás, teacher, ¿de qué está hablando? Pues ahorita vamos a verlo de manera detallada, fíjate. El verbo, como sabes, es la palabra clave de la oración. Sin el verbo, pues, no existiría la oración, porque no podríamos saber qué está haciendo el individuo o el sujeto en este caso. Ahora bien, veamos esta oración. Dice, ellos actúan en el Teatro Colón de Buenos Aires. El verbo expresa una acción, que en este caso es actuar. Los verbos tienen diferentes formas, por ejemplo, actúo, actuaron, actuarán, actuaremos. Y estas conjugaciones prácticamente son lo que hace la desinencia en el verbo. Observa cómo una parte del verbo no varía, pero otra sí lo hace. La forma verbal, que en este caso es actú, no varía. Pero el infinitivo, que en este caso es ar, actuar, es el que va a variar. El infinitivo es prácticamente lo que va a cambiar. Hay tres tipos de infinitivo, ar, er e ir. Esos son los infinitivos en los verbos. Entonces, parte que no varía, actúo. En este caso es el eczema. Como lo hemos visto en unidades anteriores, donde hablamos de sufijos y prefijos y un eczema que no cambia. Es la palabra básica del verbo. Entonces, la desinencia aporta información gramatical de persona, número, tiempo y modo. A ver, veamos primero de persona. Indica quién realiza la acción expresada por el verbo. Es decir, quién es el sujeto. Por ejemplo, tenemos primera persona cuando hablamos de yo o nosotros. Eso depende si es singular o plural. Segunda persona cuando hablamos de tú, de vos o de usted. Esto es cuando le hablamos a alguien más. Y tercera persona cuando hablamos de otras personas que no están presentes. Por ejemplo, él o ella. O que no forman parte de la conversación. Así de fácil es de entenderlos. Primera persona, nosotros o yo, los que estamos. Segunda persona, cuando hablamos con alguien más. Es que tú o ustedes o usted no pueden. Y tercera persona cuando alguien está afuera. El número es mucho más fácil. Es solo singular o plural. Ya sabemos que singular es uno. Y plural es de dos para arriba. El tiempo. Indica en qué momento se realiza la acción. En este caso son tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Que son fáciles de entender. Ahora, en el modo. Esto sí es importante. Indica las distintas maneras en que podemos expresar la acción del verbo. Por ejemplo, indicativo. Indicativo es algo real. Algo que se da por hecho. Por ejemplo, aquí dice, llamaré mañana. ¿Sí? O puede ser, jugaré mañana. O puede ser, estudiaré mañana. O puede ser, estudio. Yo estudio. Tú estudias. Es algo real. Ahora, subjuntivo es algo que expresa deseo. Una posibilidad. Por ejemplo, ojalá Sara llame esta tarde. Pero ese, llame. O tal vez me llame. O tal vez me regale algo. Ese, esa parte de regale, de llame. Eso es algo que no es seguro. Entonces no es real. Y el no ser real es subjuntivo. Ahora, el imperativo es cuando te dan una orden. ¿Sí? Por ejemplo, llama mañana. O sea, te están ordenando que llames mañana. No te dicen, ojalá me llames mañana. Porque entonces ahí varía el modo. Bien. Tomando estos cuatro aspectos. Persona, número, tiempo y modo. Vamos a resolver los ejercicios para identificar desinencias. Veamos. Completa estas oraciones con la forma verbal que. Resulte de unir un lexema con la desinencia correspondiente. Por ejemplo, dice. Mañana es sábado y me. Más tarde. Vamos a ver qué lexemas hay. Envi, acuerdo, levant, escucho, juego. Lo ideal es levantar. Ahora, vamos a buscar la desinencia correcta. Vamos a ver. Mañana es sábado y me levantaba. Más tarde, no. Mañana es sábado y me levantan más tarde, no. Pero, mañana es sábado y me levantas más tarde, no porque no dice, está hablando en primera persona. Entonces, lo ideal es haré. Mañana es sábado y me levantaré más tarde. Levantas, tiene sentido. Pero, prácticamente, no está dando una indicación imperativa. Ahora, el inciso B dice. Te, un mensaje ayer por la noche. En este caso, sería enví. Y ahora sí va con envíe. Te envié un mensaje ayer por la noche. Y así sucesivamente. Once. Lee esta estrofa de la canción Te voy a esperar de Juan Magani Belinda. Dice. ¿En qué tiempo verbal están los verbos destacados? La estrofa es la siguiente. Yo te esperaré. Siempre aquí estaré. Y yo a tu lado caminaré. Lucharé. Volaré. Cumpliremos los sueños juntos. Dice. ¿En qué tiempo verbal están los verbos destacados? Vamos a ir con el primero. Esperaré. Presente, pasado, futuro. Futuro. De ahí dice. Escribe la estrofa en tu cuaderno. Primero en presente y después en pasado. Ok. Eso está en futuro. Entonces ahora ya no tienes que escribir yo te esperaré. Sino primero en presente. Que sería. Yo te espero. Ahora. En pasado tendría que ser. Yo te esperaba. Y así con todos los verbos. O sea. Vas a escribir esta estrofa que está en futuro. La escribirás en pasado. Y en presente. Ok. Y por último en el ejercicio 12 dice. Completa esta conversación con el verbo en el tiempo que convenga. Isabel. Y te están dando el verbo ir. Ir mañana a la cancha de tenis. ¿Cómo quedaría la manera correcta de conjugar? Si tenemos que usar el verbo ir. Isabel irá. Que no se te olvide la tilde. Es importante la tilde. Porque si no. Si no pones la tilde dirá irá. ¿Sí? Y no puede ser. Isabel irá mañana a la cancha de tenis. Recuerda que cuando es pasado. O futuro. Tiene que ir tildado. Por ejemplo. Corrió. Isabel corrió. Y abatirle el lado. Si no dice corrió. Isabel correrá. Y abatirle el lado. Si no dice correra. Eso que no se te olvide. Muy bien. Y. Deberás de completar esto. Bueno. Espero que no queden dudas. Que todo esté lo más claro posible. Y nos vemos en la sesión de esta semana. Cuídate mucho. Adiós. 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 Gracias.